¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión. Poco más de una semana queda para terminar este mes de mayo, que se preveía de venta en las bolsas, pero que por lo menos hasta ahora no está siendo así. Vamos a ver cómo están los mercados, vamos a ver cómo están los índices, vamos a hablar también de movimientos empresariales y lo vamos a hacer con Antonio Castelo, analista de Ebroker. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Raquel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantados de estar una semana más contigo. Igualmente. Antonio, vamos a empezar mirando a nuestro IBEX 35 por escoger un selectivo, porque al final lo que más nos interesa a nosotros es la bolsa española. Llegamos, como decías, estamos a punto de tocar el fin de este mes de mayo con un IBEX 35 en niveles de ACTE, nueve ejercicios. Los resultados empresariales a buen seguro han tenido mucho que ver en este repunte del IBEX. Quedan apenas cuatro compañías por presentar cuentas. ¿Qué balance hacéis desde Ebroker de las cuentas presentadas por las cotizadas del IBEX 35? ¿Algún sector o alguna compañía que os haya llamado la atención, más que por las cuentas, por las previsiones? Bueno, yo creo que en general los resultados han sido buenos, han estado en línea de lo esperado con sorpresas positivas. Yo creo que no hay más que ver, como tú decías, la evolución de las empresas cotizadas en el IBEX en el último mes y es un periodo en el que apenas hay tres o cuatro en negativo y no precisamente por culpa de la publicación de resultados. A nivel sectorial, creo que los bancos han vuelto a sorprender positivamente y creo también que las previsiones del sector se han revisado o se van a revisar al alza. Ya hemos visto en las últimas horas algunas casas de análisis que efectivamente han dicho esto, han mejorado las previsiones sobre los bancos. Por lo tanto, creo que dentro de las energéticas sería justo también destacar a Iberdrola, que es una empresa que lo ven haciendo bien desde hace tiempo, aunque a nivel de cotización quizás aquí no haya sido una de las estrellas, pero yo creo que en cuanto a resultados y a previsiones lo ha hecho bien. Y diría que también a Repsol, aunque esta precisamente sea una de las que están en negativo. Y luego yo creo que siguen sorprendiendo positivamente las empresas relacionadas con el sector viajes y turismo y aquí me gustaría destacar a IAG. Te voy a compartir la pantalla. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, pues vemos que en lo que va de año lleva una buena marcha, un 14-72% y sobre todo algo que yo creo que está muy bien. Y es que dentro de estas empresas de este sector, pues quizás es de las que cotiza con un mayor descuento respecto a su precio objetivo, un 26%. Es una compañía que está muy seguida y muy recomendada por los analistas que conforman el consenso. Pues como decía, prácticamente está finiquitada esta temporada de resultados del primer trimestre del año. Pero si miramos a Wall Street, hoy precisamente a Sierra de Mercado presenta una de las grandes del Nasdaq, uno de los resultados que más están esperando los inversores. Hablamos de envidia. Antonio, ¿qué esperáis desde Ibroker? Bueno, pues a ver qué te puedo decir yo de envidia que nos te haya dicho, quizás lo primero destacar la importancia que tienen sus presentaciones de resultados, ya que en pasadas presentaciones de cuentas estas han venido actuando como un catalizador para el optimismo inversor y por las expectativas que viene generando la inteligencia artificial. Por lo tanto, siempre se esperan con interés sus resultados. A ver, envidia además espera esta publicación en máximos históricos, como podemos ver aquí en el gráfico que os estoy mostrando. Y como sabemos, pues el resto de los índices bursátiles pues prácticamente también. Por lo tanto, estamos en un momento muy importante que realmente, si el mercado interpreta bien estos resultados y también las previsiones que pueda dar la compañía, pues bueno, puede suponer un catalizador para que la bolsa siga subiendo. Más respecto a envidia, pues se puede decir que las expectativas puestas en ella vuelven a ser altas, porque se espera un nuevo trimestre en el que los ingresos y beneficios pues vayan a mejorar por quinta vez consecutiva. Mira, te voy a poner un gráfico que tengo por aquí. Aquí tenemos los resultados trimestrales, el beneficio por acción y vemos que crecen y que este sería el quinto trimestre consecutivo en el que crecería el beneficio por acción y ocurre exactamente lo mismo con los ingresos. Lo cual, pues bueno, es importante. El consenso se estima en 13.165 millones de dólares el beneficio neto que obtendrá este trimestre, que es un 544% más alto respecto a lo que obtuvo en el mismo trimestre del año pasado. Fue 2.043 millones de dólares. Y en cuanto a los ingresos, pues espera que estén alrededor de los 24.600 millones de dólares frente a los 7.192 millones que acumuló hace un año. Esto es un 243. Aquí tenemos la cifra. Sería un 243% de cambio de subida. Entonces, bueno, además vemos también que la opinión mayoritaria del consenso de analistas pues dice que es un valor en el que hay que estar. 46 casas de análisis dicen que es una compra fuerte, 7 comprar y apenas 7 mantener. Entonces, bueno, pues con este panorama realmente poco se puede decir. Quizás el foco no va a estar tanto solo en la evolución de los ingresos y en la evolución de los beneficios, sino también en que el mercado se va a fijar en la capacidad que puedan tener sus proveedores, los fabricantes de chips, para aumentar la producción requerida por envidia. Y también yo creo que va a estar el mercado atento al impacto que pueda tener en un futuro próximo las restricciones de ventas de tecnología a China. Pues previsiones más que positivas para envidia. Entonces, vamos a dejar este tema, este asunto de los resultados empresariales y vamos a hablar ahora, Antonio, de las operaciones empresariales que tenemos sobre la mesa. Llevamos un 2024 que, si no me equivoco, en estos meses hemos tenido siete lanzamientos de OPAS en el mercado español. No ha sido una OPA, pero recientemente hemos conocido que la SEPI ha alcanzado ese 10% en el capital social de Telefónica después de que el mes pasado y preveyendo que no sucediera lo que podría suceder, que es que se hiciera con ella el operador saudí STC, el Estado ha intervenido y se ha hecho, como decían, el 10% de Telefónica. Pero aún así, tenemos una OPA sobre Naturi, en el mercado continuo tenemos otra OPA sobre A+, tenemos OPA sobre Talgo y todas ellas por parte de inversores extranjeros. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué este mayor interés de empresas extranjeras por empresas españolas? ¿Es porque están muy baratas? ¿Es porque no tienen un núcleo, digo, de accionistas que la respalden? Bueno, yo creo que es todo un poco. Yo destacaría varios factores. El primero es puramente de valoración. Muchas empresas españolas, especialmente las industriales, pueden estar siendo valoradas como atractivas por empresas competidoras extranjeras debido a su nivel actual de cotización en bolsa, aunque la bolsa española ha subido. Pero bueno, ya vemos también, y lo hemos comentado frecuentemente, que sigue un poquito lejos, sobre todo en cierto tipo de compañías, de los niveles que están otras compañías semejantes en el extranjero. El segundo puede ser la necesidad de capital y de gestión profesional por parte de algunas empresas españolas. Las empresas objetivo de OPA pueden estar enfrentando dificultades financieras, altos costos de financiación, necesidad de una gestión más profesional para su futuro. Y entonces esto, bueno, pues las vuelve objetivos atractivos para adquisiciones de competidores de mayor tamaño, en muchos casos, como tú dices, extranjeros, y sobre todo si disponen de liquidez. Y el tercer factor, pues puede ser el que genera precisamente la inestabilidad política. Yo creo que grupos extranjeros pueden estar aprovechando los momentos de confusión política que tenemos en España para realizar adquisiciones y anticiparse a posibles estrategias gubernamentales. Creo que es importante señalar que detrás de todos estos movimientos nos hemos encontrado siempre al gobierno protagonizando episodios de una manera o de otra, ¿no? Y, bueno, por los que no estamos muy de acuerdo con que el gobierno desembarque en empresas, pues, bueno, esto lo observamos con una cierta inquietud, pero precisamente las empresas extranjeras pues se dan cuenta, bueno, si yo muevo ficha, voy a tener a continuación al gobierno español moviéndola más, con lo cual, pues, me puedo ver beneficiado, ¿no? Con lo cual, pues, eso está ahí, ¿no? Entonces, queremos, como te digo, que todas las empresas, todos los ejemplos que he citado, pues, están involucrados en operaciones y son ejemplos de uno o varios de los factores que hemos mencionado, ¿no? Además, tampoco hay que olvidarse de que una OPA suele ofrecer ventajas tanto a las empresas que las lanzan como a las que las reciben. Por ejemplo, la empresa compradora puede tener acceso a un paquete importante de acciones de la empresa comprada con una cierta rapidez, con un control importante y un precio probablemente más ventajoso que el que le supondría ir comprando pequeños paquetes en el mercado, ¿no? Y para los accionistas de la empresa OPA pues, también puede ser una ventaja beneficiarse de un precio que suele suponer una prima respecto a la cotización en bolsa, ¿no? Yo creo que estos son los factores que habría que contemplar aquí. Bueno, sí, hablamos de OPA, desde luego la más importante que hemos tenido este año en la bolsa española que estamos teniendo porque todavía está sobre la mesa es la que un banco español ha lanzado sobre otro, BBVA sobre Sabadell. Eso sí, el gobierno se ha pronunciado pero de momento no ha actuado en esta operación. Antonio, ¿crees que vamos hacia una era de mayor concentración empresarial? Bueno, vamos a verlo. Lo primero es decir que vamos a seguir muchos meses hablando, me parece, de la OPA de BBVA sobre Sabadell y no sabemos realmente cómo puede terminar. Hay muchos aspectos que habría que valorar y que no sabemos realmente por dónde puede salir. Si vamos hacia una era de mayor concentración empresarial, pues mira, en el mundo empresarial yo creo que es una máxima aquel dicho de que el pez grande siempre se termina comiendo al chico, ¿no? Esto es ley de vida, ¿no? Entonces, si repasamos los grupos sectoriales en los que se ordenan las empresas que cotizan en nuestra bolsa y especialmente si miramos al IBEX, pues vemos que este proceso se viene produciendo no ahora, sino hace muchos años, ¿no? Sector bancario, por ejemplo, cuando yo comenzaba a dar mis primeros pasos profesionales allá por el año 1981, hablábamos, yo además que estudiaba el sector bancario, pues hablábamos de los siete grandes que eran Banesto Central, Hispano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular. Y hoy, pues fíjate, de todos estos están agrupados en dos, ¿no? Banesto Central, Hispano y Popular terminaron bajo la órbita del Santander y BBVA y Vizcaya se fusionaron en una operación que nos parecía imposible y posteriormente pues se integraron a Argentaria, ¿no? En el sector energético, por ejemplo, pues los más jóvenes conocen Iberdrola, hablábamos hace un rato de Iberdrola, pero seguramente los que somos más mayores sabemos que es el resultado de la fusión de dos grandes compañías eléctricas, Iberdroro e Hidroeléctrica Española, que a su vez habían integrado, habían fusionado otras compañías más pequeñas o que debajo de Naturgy, por ejemplo, pues residen varias fusiones e integraciones previas como la fusión de Unión Eléctrica Madrileña y Fenosa, fuerzas eléctricas del noroeste que se fusionaron en Unión Fenosa y esta posteriormente se integró con Gas Natural. Lo cual quiere decir que, bueno, esto es un proceso evolutivo y que es una cosa absolutamente normal. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Pues, no lo sabemos, evidentemente, al tener empresas más grandes va a ser más difícil abordar nuevas operaciones de integración, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ya ahora y seguramente en los años venideros las empresas españolas deberán abordar no solo un mercado nacional sino también internacional, pues, bueno, ¿quién nos dice que no veamos operaciones que como entonces ahora no nos imaginamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que quizás tenemos como asignatura pendiente las integraciones transfronterizas, ¿no? Y teniendo en cuenta el carácter intervencionista que tiene el actual gobierno y al que nos referíamos antes, pues, creo que esa asignatura pendiente puede permanecer como pendiente. Perfecto, pues, nos quedamos con esta opinión. Antonio Castelo, analista de Ibroker, todo un placer, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Igualmente, Raquel, un saludo para todos.